Hola, tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo utilizar la función sí dentro de Excel. Y vais a ver lo sencillo que es, es súper fácil, súper sencillo, y a la vez, es súper útil para trabajar dentro de este programa. Así que nada, vamos con la intro toda leche, y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y en el este caso, como en casos anteriores, traigo mis estadísticas de YouTube, y vamos a trabajar con ellas, y utilizar la función sí dentro de mi fichero. Por eso, he dejado una columna en blanco aquí, que es donde nosotros vamos a introducir la función sí, para ver cómo funciona, y entender cómo escribirla. En este caso, vamos a hacer una función sí, muy sencilla, y luego vamos a proceder a ir con la función sí compuesta, la función sí compuesta, es como la sencilla, pero simplemente le vamos a añadir otras funciones, sí, dentro de sí mismas. Parece algo complejo, pero luego lo vamos a ver mucho más simple. Bien, vamos a comenzar con la primera, en este caso, bueno, en esta columna, quiero que me ponga si he recibido más de ciento setenta compartidos de mis vídeos de YouTube, es decir, que habéis compartido el vídeo de YouTube, yo aquí puedo ver cuántas veces se han compartido mis vídeos de YouTube, y por eso yo quiero que en esta columna quede reflejado qué semanas se han compartido más de ciento setenta. Por eso, lo que yo voy a hacer es primero, poner igual, sí, ¿vale? Esta es la función sí, la elegimos, y una vez la hemos elegido, vamos a poner la primera prueba lógica, es decir, la condición que se tiene que cumplir, ¿vale? En este caso, la condición sería que que J dos fuese mayor que ciento setenta, ¿vale? Pues voy a poner J dos mayor a ciento setenta, si fuese mayor o igual, pues bueno, muy simple, tendríamos que poner aquí un igual, ¿vale? Algo tan simple como esto. Realmente lo voy a dejar así, no me importa que sea mayor o igual, y vamos a poner si se cumple, quiero que me ponga directamente, OK, que por cierto, os recuerdo que tienes que ponerlo entre comillas, porque va en formato texto, ¿vale? Esa es la primera respuesta, si se cumple, pero si no se cumple, vamos a poner punto y coma, y aquí es donde iría la respuesta, voy a poner, por ejemplo, no cumple, ponemos comillas, y pongo, no cumple, ponemos, cerramos comillas, de esta manera, conseguimos que cuando J dos sea mayor o igual que ciento setenta, nos ponga, OK, y si no lo es, que nos ponga, no cumple. Vamos a ver qué sucede, y evidentemente, va a poner no cumple, porque es ciento sesenta y uno, pero si esto lo prolongo para todos los casos, vamos a ver casos en los que para mayores a ciento setenta, nos ponga, OK, es un proceso muy simple, la función, sí, puede servir para ponerle notas a tus alumnos, puede servir para todo tipo de utilidades que queramos darle, pero la complicidad viene ahora con la función sí compuesta, y para ello, vamos a utilizar un ejemplo muy, muy similar. Primero, lo que voy a hacer es borrarlo todo otra vez, vamos a volver desde el principio, y vamos a utilizar las siguientes condiciones, vamos a poner que cuando se ha compartido mi vídeo de YouTube ciento veinte veces, vamos a poner que es muy poco, ¿vale? Si por ejemplo, llega a las ciento cuarenta, bueno, pues vamos a poner que es normal, y si vamos a las ciento setenta, pues vamos a poner mucho, ¿vale? Es decir, vamos a poner estas tres condiciones en la función sí, y vais a ver ahora cómo se hace la función sí compuesta. Por ello, vamos a la celda otra vez, y vamos a poner la función sí, ¿vale? La elegimos, y ponemos la primera prueba lógica, es decir, si J dos es menor que ciento veinte, entonces, abrimos comillas, ponemos muy poco, cerramos comillas, esta es la primera parte, si J dos, es decir, si las veces que se ha compartido es menor a ciento veinte, aquí me va a poner que se han compartido muy pocas veces. Si por otro lado, queremos añadir la siguiente condición, que es la de ciento cuarenta, tenemos que hacer otra función sí, y para eso ponemos otra vez, sí, le damos así, y se abre la segunda función sí. En este caso, vamos a poner, si J dos, otra vez, es menor menor a ciento cuarenta, entonces, dos punto y coma, abrimos comillas, y ponemos normal, ¿vale? Esta es la segunda función, si no se cumple que J dos sea menor que ciento cuarenta, como pone aquí, si no se cumple esto de aquí, entonces tendremos que ir con la tercera prueba lógica, es decir, con la tercera función sí, que es la de ciento setenta. Si J dos es menor a ciento setenta, será mucho, o sea, es decir, si J dos está entre ciento cuarenta y ciento setenta, es mucho, vamos a poner J dos menor a ciento setenta punto y coma, abrimos comillas, ponemos mucho, y la última que voy a poner es si J dos es mayor que ciento setenta, voy a poner muchísimo, ¿vale? Voy a poner punto y coma, voy a poner la última función que es si J dos es mayor, perdonad, si es J dos es mayor que ciento setenta punto y coma, entonces, voy a poner muchísimo, y si no se cumple ninguna de las condiciones, aquí es donde viene la última condición, voy a poner error, ¿vale? Y el error hay que ponerlo también entre comillas, y ahora cerramos el paréntesis, dos, tres, y cuatro, y ya estaría. Tachán, y aquí nos pone cuántas veces se ha compartido en función de la prueba lógica que acabamos de crear, y es súper simple, lo importante en todo este proceso es tener claro los rangos en los que nosotros estamos trabajando. Esto se puede aplicar, por ejemplo, cuando le queremos poner la nota a nuestros alumnos, del uno al cinco, es aprobado, suspenso, lo que queramos, ¿vale? Eso lo podemos poner como nosotros queramos, en este caso, del uno al cinco sería suspenso, ¿vale? Luego del cinco al seis, sería bien, etcétera, ¿vale? Se trata de tener un poco los rangos bien claros, para que nosotros, cuando introduzcamos la función sí, pues, podamos ejecutarla de la manera más fácil posible. Así que nada, hasta aquí llega el tutorial, espero que os haya gustado, si es así, dadle un súper like, miraos este vídeo que os pongo aquí a la derecha, que os va a ayudar un montonazo dentro de Excel, y suscríbete para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube. Así que nada, espero que te haya servido, y nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya bien.